La primera por 40, la segunda por 50 y la tercera yo pagué Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver Dices que me quieres, y que me perdonas, pero lo que tú hagas, no me importa ya Hoy me siento vivo, me siento importante, y de lo que pase, yo me encargaré Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé La primera por coraje, la segunda por capricho y la tercera por placer Tres veces te engañé, tres veces te engañé, tres veces te engañé Y después de esas tres veces, y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver Y después de esas tres veces, no quiero volverte a ver